Mirá que rico, estoy en el Parque Libertad, mirá que sabroso, y se ponió rico, sabor Mirá que bueno, mirá que sabroso, poniendo todo el ambiente Sabroso, 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 sabroso Y el desero de ronuda bailadora, mirá que rico, muy rico ... Aquí se prende el cañal, sí aumento, sabroso, morir A la señora, ahí está la señora, ahí está el lucero, sigue el lucero, a los hilos, siguen las chicas, por qué será, por el sabor que le pone, todos los valles exóticos del Parque Libertad. Ahí está Josacito con todo, este hombre no sirve a las chicas, no sirve a las chicas, por qué es, el ritmo, sabor, calabón, parque Libertad. Sabrosura, sabrosura, mira, acá no es rojo, 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 no es rojo.